Muy buenas tardes, buenas tardes pueblo dominicano, Dios le bendiga. Señores, volviendo a hablarle unos cuantos temas que creo que serán de un gran agrado para ustedes y que podamos analizar juntos a ver que ustedes opinan. Y que por favor si pueden compartan este video, suscríbanse al canal, denle un like y cualquier comentario lo pueden dejar en la caja de comentarios que con mucho gusto les estaremos contestando respondiendo sus inquietudes cuando tengamos el tiempo posible. Lo primero que quiero hablarle señores es, los otros días lo toqué pero quiero hacer un hincapié en eso. Quiero seguir tratando de que por lo menos quizá algún día le llegue a las instituciones. Yo sé que este gobierno está recientemente instalado pero el pueblo dominicano no puede cruzarse de brazos en ningún aspecto. En jurisdicción inmobiliaria, en certificado de título, lo que hay es un, escúchame la palabra, un maldito relajo. Un maldito relajo. Yo saqué, tuve sacándole un título a una casa y me cogió como dos años para entregarme el título. Porque te ponen 25 mil excusas y trabas. En vez de decirte los problemas que hay, te lo van dando uno a uno. Y ahora estoy sacándole título a otra propiedad. Tengo año y medio en eso y estamos en la misma vaina. Entonces es lo que yo les digo, señores. Jurisdicción inmobiliaria, atención, jurisdicción inmobiliaria, certificado de título, por favor. El servidor público que esté ahí es un servidor público. Ve a la persona como que usted lo va a molestar, como que ellos están en su casa sentados y usted fue a molestarlo. A usted le pagan por eso. Traten de agilizar los títulos, señores. No pueden durar una gente dos años esperando un título de una propiedad. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué cada vez que usted lleva le ponen otra excusa? No, que es falta esto. No, pero señor, diga todo lo que falta porque usted tiene el expediente en la mano ahí. Entonces, por favor, por favor, jurisdicción inmobiliaria. Hay que buscar otra manera de que los títulos se agilicen más. Si no hay ninguna oposición, no hay ningún problema. ¿Por qué los títulos tienen que coger dos años dando vueltas ahí en esas oficinas? De por Dios. Lo segundo que le vamos a hablar es sobre el pobre y la política, señores. El pobre y la política. ¿Por qué yo no pertenezco a ningún partido político? Porque la política es bella, pero los políticos son unos sinvergüenza charlatanes. Entonces, el pobre que sube ahí, hace un contubernio, hace una asociación con los burócratas, la gente de dinero. ¿Y quién termina perjudicado y desprestigiado? El pobre. Ahora mismo, el PLD acaba de salir del poder. ¿A quién están mencionando? A todos los chanchulleros que se metieron ahí, que no tenían nada. Pobre diablo, que hicieron toda su diablura. Y hoy tienen que pagar las consecuencias. Usted ha visto... Voy que no van a llevar a ningún empresario a la corte. Voy que no van a llegar a ningún empresario a los tribunales. ¿Por qué? Porque no le conviene. No lo van a llevar. Eso se va a quedar en dos o tres. Y el pueblo dominicano es el que tiene que empoderarse y decirle a este gobierno cualquiera que va hasta allá, que nosotros hay que colarnos el café bien claro. Que no podemos seguir en estas sinvergüenzas. Y las provincias por provincia, señores, los senadores y los diputados, hay que auditarlo. No se lo dejen todo al gobierno central. Hay que auditarlo. Tenemos que auditarlo. Porque el pobre, lamentablemente, siempre va a vivir su yugado. Ah, no, a esto no le podemos dar. Ahora mismo, ¿qué es lo que están nombrando a Binader? Y yo no lo culpo, quizás. Toda su gente de allá arriba. Dos o tres pelagatos ahí abajo. Bueno, toda su gente de allá arriba, que ya están posicionados, que ya tienen lo de ellos. Entonces, no somos locos. Yo siempre voy a ser un pobre. No soy la madre de Teresa de Calcuta. Ni soy Juan Pablo II, ni soy un ángel de bajado del cielo. Pero trato de hacer la cosa correctamente. Entonces, lamentablemente, por eso nosotros los pobres, a pesar de que yo no me considero ser pobre, porque para mí la pobreza está en la cabeza. Pero lamentablemente, usando la palabra el pobre, el que menos tiene, siempre lleva a la de perder. El tercer tema que le vengo a mencionar es sobre los supuestos amiguismos de alguna persona. Ahí veo a Sergio Carlos, que pone un disco y pone la foto de todos los funcionarios, que él lo quiere expresar. Ok, Sergio Carlos, tú lo quieres expresar. ¿Pero qué tú crees de Margarita Cedeño, que tú no pones la foto de ella ahí? ¿Tú crees que Margarita hizo una buena gestión? ¿Tú crees que a Margarita no hay que auditarla? O sea, yo no estoy diciendo nada, pero vamos a auditar a la vicepresidenta, porque la vicepresidenta no vino de una familia de dinero. Vamos a ver cómo vive la vicepresidenta y qué tiene y qué tenía. Entonces, si en verdad tú quieres hacer las cosas correctas, Sergio Carlos, pon la foto de Margarita también, aunque ella sea amiga tuya. Porque yo hasta un hijo mío que meta la mano, yo soy el primero que lo digo. Yo no le tapo falta a nadie. Usted puede seguir siendo amigo de esa persona, pero esa persona que demuestre lo contrario, allá. Entonces, si usted va a ser imparcial, como usted dice en su programa, entonces ponga la foto de ella también, que ahí hay que investigarla. Igual que Guido Gómez Bazzara, que un día le preguntaron sobre Víctor Díaz Rúa. No, nosotros somos amigos, los amigos están para cuidarse y protegerse. Ajá. Lo mismo le digo a usted, Guido Gómez Bazzara. Usted puede ser amigo de Víctor Díaz Rúa, pero si Víctor Díaz Rúa metió cinco y sacó seis. Él, que lo explique en los tribunales. Y si salió culpable, él tiene que pagar, vaya a verlo a la cárcel. Pero no te diga diciendo, entonces después se quieren crear, quieren crearle como esa visión al ser humano, a la persona común y corriente como nosotros, que ustedes son personas honorables y que son sellos. No, señor, si su amigo robó y se comprueba que robó, usted no puede defenderlo. Pásenme buenas tardes. Dios le bendiga. Si puede, por favor, comparte este video. Suscríbete al canal, dale un like. Cualquier comentario lo puede dejar, que estamos dispuestos a responderle lo más pronto posible. De nuevo, pasenme buenas tardes. Dios le bendiga. Esto es Limón González. Adiós y Salado.